vamos chicas que hace un día buenísimo hoy es día de primavera vamos carol vamos venga ahora vamos venga hija ay por dios que día más bueno anda vamos mira a comer les encanta comer hierbitas venga vamos clodet charlat vamos y chopin dónde está venga hoy va a hacer un día muy bueno la verdad vamos clodet y a charla hay que día más bueno ahora venga vamos 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 ah